¡Hola mis amores! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a este mi hogar aquí en Londres. Como muchos de ustedes ya han visto en los vlogs, me vine de intercambio con mi novio un periodo para estudiar inglés y les voy a contar un poquito el barrio donde nos estamos quedando, se llama Camden Town, que es un lugar bien juvenil, bien hipster, hay muchísimos lugares para conocer, para comer y pues bueno, aquí ya van a ver un poquito más, hay un mercado que es súper famoso que es el Camden Market. Y este preciso día tuvimos que llegar media hora antes a Avalon School para presentar un examen para saber qué tan fluido o en qué nivel estás en inglés y después te ponen en el módulo adecuado para ti. Rápidamente un profesor nos hizo el examen de nivelación y además nos explicó un poquito del curso. Este nivel está mucho más concentrado en todo lo que es speaking e interactuar con el resto, entonces tenemos compañeras de Alemania, de Corea, de Japón. Y bueno, ya salimos de clase y como estamos en la zona central de Londres vamos a ir a conocer el Museo de Historia Nacional por hacer algo antes de las 5 de la tarde que ya cierran todos.